¿Alguien tiene una máquina? Mientras habláis te conseguimos una máquina. ¿La web? ¿Funciona? Bueno. La idea era contarles acerca de un nuevo servicio, digamos, que va a comenzar en marzo, abril. A ver, déjame un segundito. ¿Sí? Igual, con un minuto me alcanza, así que conectamos. No, está el problema, sí, va a estar más rápido. ¿Crobamos el resto? Doy enter para que arranque. Bueno, ¿crobamos la dirección? Sí, tipo 2B. ¿O cuánta? Con Q. ¿Cómo? Bueno, en realidad era para comentarles esto, ¿no? Este también es un sitio hecho con Nicola, pero todavía le falta bastante. La idea esencialmente es a partir de marzo, abril, cuando termine el doctorado, dedicarme a esto, que sería hacer análisis de datos y moderado de datos en distintas áreas, esencialmente la financiera, pero también en ciencias sociales y en ciencias biológicas, que es de donde vengo yo. Y, ¿no? Utilizando esencialmente Python, ¿sí? ¿Sí? Python, ASP, Numpy, Matplotlib y todas esas librerías que están dando vuelta y que sirven para hacer esencialmente análisis de datos. ¿Sí? Y les quería comentar alguna cosita más. Sí, igual chat. Bueno, ahí hay un poco de una explicación. Esto es de un póster en la Pycom, pero sencillamente quería comentarles esto. En la Pycom anterior, en 2011, les comenté una Lightning, un modelito que teníamos financiero, donde lo que decíamos era tener un portfolio de Petrobras e YPF. ¿Sí? Entonces, ¿cómo validamos ese modelo? Y bueno, pasó un año y vemos qué onda. ¿Sí? La idea del modelito era que uno compraba en las líneas verdes y vendía en la línea roja y ganaba así dinero. ¿Bien? ¿Dos minutos? Oh, queda bastante todavía. Bien. La línea verde entonces es la última Pycom. ¿Bien? Y entonces pueden ver que a medida que avanzó el tiempo, tenemos nuevos puntos donde pudimos hacer compras y ventas y así ganar dinero. E incluso el modelo fue robusto para soportar esto, que fue la estatización, digamos, de YPF. Y fíjense cómo está volviendo, con lo cual estoy muy contento con el modelito. Así que, nada, eso. Validamos el modelo y de paso les cuento cómo sigue la historia. ¿Sí? No, eso es otro tema. Bueno, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.